Música Buen día y luego de la noticia esta de que los ministros se han embolcicado entre gratificaciones de sueldos de diciembre 60 mil soles cada uno, los viceministros 56 mil soles cada uno, el presidente por supuesto tendría que estar más allá de los 60 mil soles que ha recibido cada ministro y las cifras van en rojo, el crecimiento de diciembre sería prácticamente cero con lo cual se cae todo extrañamente en los últimos 4 días del año y es más específicamente entre el 30 y el 31 la inversión del estado, los gastos del estado se incrementan supuestamente en más de 2 mil millones de soles, es imposible, alguien ha visto por casualidad alguna obra en esta última semana de diciembre o en el último mes de diciembre en la cual se puede ejecutar un gasto de más de 2 mil millones de soles y de esos 2 mil millones de lo que hemos revisado, el ministerio de transportes ha hecho una ejecución de presupuesto de 600 millones ¿qué está ocurriendo? esto nos hace recordar un poco el Moquehuaz este de los 40 y tantos millones en el gobierno durante el gobierno de Vizcarra recuerden ustedes, faltando un día para que terminen sus funciones el entonces presidente regional de Moquehuaz Martín Vizcarra se hicieron diversas transferencias hacia un mismo proveedor y se ejecutó pues un gasto de más de 40 millones casi todo el presupuesto de inversión del gobierno regional de Moquehuaz cosas extrañas están pasando acá, ¿qué se ha pagado adelantado? porque en obras físicos no hemos visto algo que justifique en un día o en 4 días un desembolso del estado en inversión pública de más de 2 mil millones, no hemos visto nada o son adelantos, como lo hicieron les decía en el Moquehuaz que se dieron más de 40 millones de soles de la noche a la mañana y todavía con el pitufé, el fraccionamiento y todo o se está pagando consultorías, amigas ¿qué está ocurriendo en el gobierno con el gasto público? miren ustedes, yo sé que existe preocupación cada fin de año, no solamente en el poder ejecutivo en los distintos sectores, ministerios, también en las municipalidades, en los gobiernos regionales porque cuando va concluyendo el año, el Congreso ya hace algún tiempo le hacía mediciones y le decía, oye señor, usted no ha ejecutado su presupuesto, se le dio 100 y usted ejecuta 50 esa es una señal de ineficiencia en la gestión de ineficacia de un gobierno local, regional o nacional ineficaz o de un ministro hay preocupación y tratan eventualmente de gastar un poco, pero no pueden irse a extremos como es el gobierno central que de un momento a otro, de un día a otro, se gastaron dos mil millones tratando supuestamente o de inflar las cifras ha habido un maquillaje se han hecho pagos adelantados si esto es así, ¿a quién se le ha pagado adelantado? porque obra física no vemos que justifique un desembolso de más de dos mil millones de soles o se ha fraccionado ¿qué viene ocurriendo? y todo esto ocurre pues cuando no tenemos un Congreso la ciudadanía debe entender la importancia del Congreso cuando no existe el Congreso que es el contrapeso del gobierno del poder político que tiene el presidente ocurren todas estas cosas en el caso de que hubiera existido un Congreso el Congreso hubiera tenido que pedir explicaciones al gobierno, al Ministerio de Economía al Ministerio de Transporte ¿cómo es que en 24 horas se pueden gastar dos mil millones? dos mil millones no estamos hablando de poca cosa además son dos mil 349 millones muy poca cosa y esto pues da un indicio de que puede haber temas de corrupción cuando la inversión pública se está contrayendo supuestamente al menos 5% respecto al 2018 están maquillando cifras o están haciéndose pagos irregulares y si es así no tenemos Congreso que investigar tendremos que esperar el próximo Congreso si es que realmente existe porque estamos en un limbo en que no sabemos si el Tribunal Constitucional se va a pronunciar como debe indicando que ha sido inconstitucional la disolución del Congreso o por último si el presidente dictador se le ocurre patear el tablero porque las encuestas están dando pues una muestra negativa hacia sus partidos afines hacia aquellos que lo han venido defendiendo permanentemente y que hoy día están sentados en algunas sillas cómodamente tratando de ocultar la camiseta que vestían hasta hace poco entonces es muy peligroso es importante que haya inversión privada y se ha contraído la inversión privada el inversionista privado no invierte por dos cosas generalmente primero si no tiene confianza en las reglas de juego si no tiene confianza en el gobierno si ocurren cosas de extraña el gobierno como ha venido ocurriendo lo vamos a comentar más adelante se están dando decretos de urgencia que van a afectar de manera importante a industrias muy muy fuertes en el país y no estoy hablando de temas tributarios pero lo vamos a ver más adelante si no tienes reglas claras si existe un gobierno ineficaz e ineficiente nadie quiere invertir el privado prefiere reservarse las inversiones hasta un momento que haya más estabilidad por otro lado ante eventuales elecciones y el desconcierto de qué cosa es lo que va a ocurrir con el tribunal constitucional es otro aspecto que genera desconfianza en el inversionista privado y el inversionista privado no invierte si no invierte sencillamente es porque ha dejado no está trabajando entre sus planes pensaba crecer quizás más o se está contrayendo ya comienza a trabajar menos a producir menos si produce menos porque no hay posibilidades de compra ha bajado el nivel de consumo del ciudadano de a pie porque miles están perdiendo su puesto de trabajo y miles de empresas sobre todo pequeñas están quebrando sencillamente lo que está haciendo es reduciendo los niveles de empleo no hay consumo el privado no tiene confianza en el gobierno no tiene confianza en que hay estabilidad en las reglas de juego no tiene predictibilidad respecto a qué va a ocurrir pasado mañana luego de las elecciones si es que existe no tiene predictibilidad respecto a cómo se va a producir el tribunal constitucional en líneas generales no encuentra estabilidad política un futuro con estabilidad política por el momento y prefiere guardarse sus inversiones y no invertir esto contrae fuertemente la inversión privada pero cuando eso ocurre normalmente el sector público es el que tiene que poner las pilas tiene que comenzar a invertir tiene ingentes cantidades de presupuesto el gobierno para invertir en todo el desarrollo del norte la reconstrucción ya se vino que vinieron los huaycos comienzan los derbordes y no hemos avanzado nada y ahí es la posibilidad por ejemplo que el estado invierte porque si el estado si invierte genera empleo si el estado invierte genera que la maquinaria y la producción nuevamente comience a moverse y genera un nivel de confianza ya en el empresariado que la inversión pública va reconociendo va reconociendo y poco a poco va agarrando confianza y va comenzando a volver a invertir en los niveles que lo hacías antes pero si esto no ocurre y para tardar de justificar que el gobierno esté invirtiendo maquilla cifras de una manera tan torpe que todo el mundo se da cuenta todos los economistas perciben que esto es una cosa totalmente maquillada o hay un tema de corrupción detrás de esto es peor aún el inversionista privado desconfía más porque ya no se trata de que las normas pueden afectar su negocio de que pueda haber una crisis política que afecte que se le ocurra venir a alguien con el modelo chavista y tratar de expropiar sus propiedades sus empresas ya no es solo eso sino que tampoco confíe en las cifras o sea tú hiciste mi inversión y considerando las cifras que proyectan cómo va a crecer el país el sector de tu industria tú proyectas sus retornos sus utilidades la cantidad de trabajadores que vas a necesitar contratar en fin pero si las cifras que están dando son maquilladas y son tan torpemente maquilladas que todo el mundo se da cuenta es peor aún la situación la incertidumbre es mayor y la desconfianza crece porque ya ni siquiera puedes confiar en cifras y eso es difícil que se dé en un momento sobre todo partiendo del Ministerio de Economía el Ministerio de Economía prácticamente debe ser una especie de isla con cierto nivel de autonomía que no hay injerencia política pero si pones un ministro en este caso una ministra que no tiene el peso político o el peso específico político ni ha tenido el roce adecuado con niveles de la industria es sencillamente es fácilmente manipulable las manipulables y pues sabes que estamos señalando estamos viendo que van a tener muy baja cifra de inversión pública por favor haz algo y se dedica pues al maquillaje traen a sus maquilladores maquillan cifras como ocurrió hace muchos años en el tema INI pues en este caso es un ministerio de economía ya la cosa es muy grave y como les decía a lo único que lleva todo esto es a generar más desconfianza en el empresariado y las empresas lamentables en un momento en que podríamos captar gran cantidad de inversión que está saliendo de Chile por tema de inestabilidad política e inestabilidad económica en Chile y que podríamos nosotros captar o sea sería nuestra oportunidad para captar toda esa inversión que está perdiendo Chile que estamos dejando atrás porque acá torpemente con un gobierno totalmente ineficiente ineficaz perdemos dejamos pasar este tren y se nos va a ir la oportunidad de volver a las tendas de crecimiento muy grande que teníamos y peor con las reglas que está implantando hoy en día con ciertos ciertos personajes socialistas y de Dios del gobierno que están sembrando bombas de tiempo para el crecimiento a futuro lo cual es aún más grave vamos a una pausa comercial y regresamos